Hola, bienvenido a mi canal Anto y su receta. Hoy he preparado unas papas arrieras. Si queréis saber la receta, no iros y quedar hasta el final. Los ingredientes son un kilo de patata, aceite de oliva, un vaso de aceite de semilla, sal, pimentón molido, pimienta molida, ajo molido, 400 gramos de gambas peladas, ajos, una guindilla, un limón y huevo. Bueno, voy a partir las papas como de 2 centímetros, de grosor. Las patatas, estas las voy a hacer yo en el horno. Ahí. Vamos a quitarle las puntas, para que salga casi todo el mismo. Esta vez se hacen fritas, pero yo las voy a salar uno. Les voy a, las voy a poner sus especias por arriba. Y están muy buenas que, que se hiciera fritas. Esta es una receta muy fácil y muy sencilla y muy económica de hacer. Y con pocos ingredientes. Esto solo lleva patatas, gambas y mayonesa. Y está súper bueno. La última. Aquí tengo la batalla del horno. Le he puesto el papel de horno, para que no se me pegue. En el fondo de, en el fondo de, de la bandeja. Ponemos un poquito de aceite. Para que se queden más jugosas. Y ahora las vamos poniendo. Estas patatas las suelo yo hacer. Acintar cuatro para, para los acompañamientos de los platos. Ahora les voy a poner ajo molido por lo alto. Pimienta. Pimienta y un poquito de pimentón molido rojo. Vamos a juntarla ahí. Aquí. Bueno, la vamos con un poquito más de sal. Ajo molido. Ajo molido. Ajo, me lo meto la patata un poquito. Un poquito de pimienta. Y pimentón molido dulce. Y ahora aceite por el pipa. Esto lo voy a meter en el horno y mientras voy a saltear las gambas. Pica los ajos. Lo vamos a poner en la sartén. Con mi super picadora. Me da un poquito más de potencia. Bueno, voy a hacer los ajos y voy a partir la guindilla por la mitad. Porque ahora sí quiero que pique un poquito las gambas. Lo voy a poner en la sartén. Ahora vamos a poner la ramba. Voy a poner un poquito de sal. Y la vamos a saltear sin dejarla mucho tiempo. Solo cuando veamos que están ya blanquitas, que no se hagan mucho. Yo estoy utilizando gambas cógelas. Ahora, mientras que se terminan las gambas, voy a hacer la lioli. Bueno, en la jarra he puesto el huevo, dos dientes de ajo, sal, el jugo de medio limón y el aceite de semillas. Y ahora vamos a hacer una mayonesa dalioli. Y ahora vamos a hacer una mayonesa dalioli. Ya está hecho el alioli. ¿Ves qué textura? Y ahora voy a esperar a que se termine la patata del horno. Y ahora, cuando se termina, la saco y emplatamos. El horno lo he puesto a 200 grados. Y la voy a tener sobre 25 minutos. Bueno, ya he sacado las patatas del horno. Y ahora vamos a emplatar. Vamos a ponerlas más. En un platito bien presentado. Va a un picoteo. Vamos a poner otra tabla. Vamos a meter la patatas. Ve argotquilla muy. Vamos a poner la patata. ahora le vamos a poner mayonesa un poquito más de mayonesa como cubrir la patata ahí así con la mayonesa una mayonesa de alión también se puede hacer la mayonesa con leche en vez de con huevo que sea intolerante al huevo se puede hacer con con leche un día voy a hacer voy a hacer solo de el canal solo de salsa haré una cuanta salsa un poquito más y ahora y vamos a poner dos gambitas aquí vamos a ponerle dos aquí vamos a poner ya nos queda una pues ya está el plato de papas estas son papas arrieras así que si os gusta ya sabéis darle al like compartir y suscribirse buen provecho ya sabéis ya sabéis ya sabéis ya sabéis ya sabéis